La palta es una de las frutas más deliciosas, pero también una de las más delicadas. Por eso, muchas veces la cortamos, pero no logramos mantenerla en buen estado hasta el momento de comerla. La palta se oscurece porque al cortarla ponemos en contacto el oxígeno del aire con dos componentes de la fruta. La enzima polifenoloxidasa y los fenoles. En presencia de oxígeno, esta enzima, la polifenoloxidasa, empieza a transformar los fenoles y los convierte en melaninas que son moléculas grandes de color marrón. Cuando la palta está intacta, las enzimas y los fenoles están encerrados en compartimentos celulares diferentes. Las enzimas en los plastos y los fenoles en las vacuolas. Al cortar, rompemos esos compartimentos provocando que todo el contenido se junte y en presencia de oxígeno comienza la reacción de oscurecimiento. La palta se oscurece más rápido que otras frutas porque tiene mucho contenido de enzima polifenoloxidasa y gran cantidad de fenoles. Entonces, la solución está en reducir el contacto con el oxígeno o ralentizar la acción de la enzima. Entonces, las opciones más prácticas pueden ser envolver la palta en papel film o sumergirla en agua. De esta manera, se reduce la exposición de la palta al oxígeno. Además, la podemos refrigerar. A bajas temperaturas, las sustancias se mueven más despacio y eso hace que la reacción de oscurecimiento sea más lenta. Pero si ya la queremos preparar, cubrirla con una capa de aceite de oliva. Que forma una película que reduce la exposición al oxígeno, pero le aporta sabor. O agregar unas gotas de limón a la superficie cortada. Ya que los ácidos del limón alteran la estructura de las enzimas y las inactivan. Y por otro lado, algunos ácidos también actúan como antioxidantes y retrasan el proceso de oscurecimiento. Eso sí, una vez que cortamos la palta, el oscurecimiento es irreversible. Con estos tips, solo logramos retrasar la oxidación de la palta.